¿Quién ganaría Loki, dios de las historias, o el Beyonder Pre-Redcon? Lautaro me hizo esta pregunta. Veamos sus habilidades. Loki, dios de las historias, posee aspectos físicos sobre humanos, experto ilusionista, control de la materia, proyección astral, gran inteligencia, buen estratega, además de tener el poder de cambiar y volver realidad casi toda historia que realice. Por su parte, Beyonder Pre-Redcon posee formación de la realidad, manipulación y control de la materia, manipulación del tiempo, manipulación de energía, teletransportación, viaje dimensional, manipulación del alma, telepatía, teleginesis, invisibilidad, conciencia cósmica, además de ser omnipotente y omnipresente. Por una parte, tenemos a Loki, dios de las historias, el cual obtuvo el poder de la caza de las ideas gracias a los hijos de Eternidad. Por otro lado, tenemos al Beyonder Pre-Redcon, un ser fuera del mundo Marvel, el cual es superior a todos ellos, excepto a uno. ¿Quién vencerá? Si bien ambos seres son megapoderosos, Loki puede crear varias historias para vencer al Beyonder, pero recordemos que el Beyonder Pre-Redcon es superior a toda entidad viviente de Marvel y a sus objetos. Es decir, aunque Loki posea este poder, no podría vencer al Beyonder. Pero a mi punto de vista, sí podría causarle algunos problemas, ya que realizaría un sinfín de historias, si bien éstas no vencerían al Beyonder, pero sí le darían una molestia. Loki tendría el honor de ser tal vez alabado por el Beyonder, por ser capaz de crear estas historias. Pero en el momento que el Beyonder se ponga serio, vencerá a Loki, dios de las historias, con poco esfuerzo.